cañada de ramírez michoacán uno de las comunidades de numaran michoacán numaran michoacán es uno de los 113 municipios del estado de michoacán qué significa lugar de plantas aromáticas la caña de ramírez se encuentra a dos kilómetros aproximadamente de numaran michoacán aquí en esta comunidad nacieron el dueto de las gilguerías y melda y amparo un dueto de cantautoras michoacanas y melda y amparo un dueto de música ranchera campirana formada por las hermanas y melda y amparo y guerra juárez que nacieron aquí en esta comunidad de cañada de ramírez y se hizo este monumento en honor y homenaje a ellas por ser originarias de este poblado aquí en su plaza cívica este fue un dueto formado en el año de 1955 pero lamentablemente y melda fallece en el 2004 y ocupa su lugar en su lugar en el dueto la cantante mercedes castro viuda de cornelio reinan en el año 2021 falleció un paro y con esto terminó el dueto musical de las gilguerías un dueto muy famoso internacionalmente y también aquí en la nación las canciones más conocidas son el vato gacho el novillo despuntado busca otro amor y ojitos encantadores ya que actuaron también en algunas películas de talla internacional aquí en su centro su kiosco cañada de ramírez aquí sobre esta calle está la casa donde ellas nacieron 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 y vivieron toda su niñez aquí por esta calle y se puso una placa en honor a este gran dueto ahí se observa la placa ya que ellas iniciaron el canto cuando su padre las llevaba a que la apoyaran en las labores del campo empezaron a entonar estas canciones hasta que fueron descubiertas por esas grandes voces que tenían por el dueto américa que fue quien las impulsó y ahí dice en este lugar nacieron amparo e imelda las gilguerías dueto internacional dueto de la música ranchera aquí en cañada de ramírez una población de 1400 habitantes aproximadamente y aquí está la película esta película donde ellas participaron ahí se observa las labores del campo que ellas también sabían hacer ya que desde pequeñas apoyaron a su papá en las labores del campo